Bueno, pues ya tenemos aquí uno de los referentes del verano local, que es la exaltación al vino Moscatel. Comentaba yo, delegada, muy buenas, ¿qué tal? Delegada de fiesta. Muy buenas, buenos días. Y Salma María Fernández, que un montón de veces ha cambiado de nombre esta celebración. Bueno, claro, porque tú sabes que hace mucho año era el festival, la fiesta del Moscatel. Yo creo que, por mucho que nos empeñemos en ponerle un nombre u otro, siempre en la retina de la gente y en la memoria de la gente, pues queda como el festival del Moscatel. Pero sí que es verdad que nada tiene que ver con la celebración que se hacía en otra época, ¿no? Pero sí que también hemos querido seguir manteniendo ese homenaje, esa exaltación, esa visualización del caldo por excelencia de nuestra tierra, que además es incluso una seña de identidad nuestra. Hay que reconocer que durante un tiempo se demaluó esto mucho, ¿eh? Sí, es verdad. Pero bueno, poquito a poco vamos recuperando otra vez el brillo a este evento, que además, como tú bien dices, es una cita obligada dentro del verano chipionero, que además solemos siempre celebrarlo a mitad del mes de agosto, con lo cual, bueno, pues estamos, digamos, prácticamente en el momento álgido de nuestro verano. Y es importante, es importante que lo hagamos también en esta fecha, porque así, bueno, nos aseguramos una mayor participación de la gente que vivimos aquí y la que nos visita en este caso. Le han dado a ustedes un giro novedoso al diseño del cartel. Sí, el diseño del cartel, que además es obra de un compañero de aquí de la casa, pues un cartel un poquito más modernista, ¿no?, con otra visión que realmente yo creo que… Bueno, pues con la idea de ir cambiando también un poco lo que es la imagen de esta fiesta, que creo que independientemente de que pueda ser tradicional, porque sabes que este año pues celebramos la 52 edición, que no es poca cosa, pero todo en esta vida se tiene que ir adaptando a los nuevos tiempos, y esa, bueno, creo que es una imagen también que ha llamado mucho la atención y que ha gustado mucho. Bueno, confianza absoluta supongo en la pregonera, exaltadora en este caso, María Rosa Cadien, ¿no?, a la que se le encargó con… bueno, siempre es mejor más tiempo, ¿no?, pero con tiempo suficiente y ha trabajado muy organizada también ahí con apoyo importante de Juan Luis Naval y de otra gente. Bueno, supongo que ha estado la delegada más tranquila que nunca. Bueno, yo siempre creo que… en otras cosas me podré equivocar, lógicamente, somos humanos, ¿no?, pero creo que cada vez que he puesto la vista sobre algún pregonero o preganera en las diferentes fiestas que me competen, creo que hemos acertado o es acertado de lleno, tanto en Carnaval como en esta exaltación al vino Moscatel, pues hemos tenido unos pregones estupendos. Empezamos con María José Barragán, una mujer con un perfil parecido en, bueno, en tanto en cuanto, pues también sevillana, muy arraigada a nuestra tierra, a Chipiona, cosa que comparte con María Rosa. Y yo decía que empecé, bueno, con una mujer, terminó con una mujer y con dos caballeros que han hecho, pues, unos excelentes pregones. María Rosa, yo creo que por el conocimiento que tiene de nuestra tierra, por las vivencias que tiene y por el cariño que ella le tiene, pues creo que nos hará disfrutar muchísimo con este pregón. ¿Apuestan ustedes por la comparsa de Martínez Ares, por el carnaval dentro del Moscatel, que ha habido épocas en las que han existido festivales de carnaval, pero este año es una actuación, bueno, que puede ser esperadísima. Y potente, ¿no? Sí, muy potente. Muy potente. ¿Por qué apuestan ustedes por el carnaval? Bueno, primero apostamos por el carnaval porque, bueno, parece que, bueno, es algo que a nosotros aquí en Chipiona, pues nos gusta muchísimo y es algo que te asegura público y que te asegura también el hecho de que tienes que hacer cosas que a la gente le apetezca, le apetezca ver, le apetezca escuchar y estamos seguros, segurísimos desde la delegación de fiestas que esto iba a ser todo un éxito. Por otra parte, bueno, nosotros contactamos con ellos antes de que fueran los ganadores del COAG, ¿no? Que además lo son y eso, bueno, pues también es algo que los avala, que los avala también. Y una tercera cuestión y no menos importante es que dentro de esta comparsa, pues, está nuestro paisano Javi Ramírez, que siempre que podemos, pues, lo traemos a cantar a su tierra porque este dicho de que no se es poeta en su tierra con Javi no se cumple y la gente, pues, espera muchísimo el poderlo disfrutar aquí en Chipiona. El año pasado también lo trajimos, no en el Moscatel, pero lo trajimos también en fiestas de verano con su anterior grupo, cuando estaban con los Carapapas. Y este año, bueno, pues lo traemos con Martínez Ares, que además, como hemos comentado, trae el aval desde los ganadores del COAG. ¿Van a poner ustedes sillas suficientes? Hombre, yo espero que sí. El patio es enorme. Tú sabes que el patio del Colegio Aparcero, pues, tiene una cabida espectacular. Cosa que, bueno, al final hemos decidido hacer allí la exaltación, el pregón y la exaltación. Cosa que yo este año ya me había planteado volver a Plaza Andalucía, que tú sabes que es el sitio tradicional de este evento. Pero, bueno, veíamos que trae a Martínez Ares y que eres lúbica en Plaza Andalucía. Era una locura. Entonces, hemos seguido apostando por este espacio, que además tengo que decir que el hecho de contar con este espacio es el que ha hecho a la redundancia de que no hayamos tenido parón en lo que es la exaltación Albino Moscatel, que tú sabes que otras fiestas, prácticamente todas, como ha sido la Semana Santa, el Carnaval, Virgen de Regla, todo en tiempos de pandemia, la exaltación, la Semana de Cultura, el Rocío Jurado, todo ha dado un parón. Sin embargo, la exaltación al Albino Moscatel, como yo pedí ese espacio y contaba con él, y podíamos, bueno, pues, tener en cuenta las medidas sanitarias que se nos exigían, la separación y todas estas cuestiones, y cumplir los aforos y demás, pues, tenemos que decir que creo, creo, que podemos asegurar que ha sido la única fiesta, el único evento, que no ha parado, incluso en los tiempos de pandemia. Bueno, y hablando de artistas que pueden ser poetas en su tierra, ¿no?, o triunfadores en su tierra, esperadísima la actuación de Samuel Serrano. ¿Por qué se opta por Samuel para la actuación del domingo? Yo creo que tenemos que apoyar e incentivar a nuestros artistas de aquí, ¿no?, la gente chipionera, que además yo siempre digo que Chipiona es un sitio con muchísimo arte, esto sí es tierra de talento, parafraseando el nombre de este programa, ¿no? Entonces, yo tenía compromiso con Samuel prácticamente desde que entré en la delegación de fiesta, porque eso me parecía meritorio de que él pudiera actuar para sus paisanos en nuestra tierra desde la delegación de fiesta. Por cuestiones de agenda suya y por cuestiones de la pandemia y estas cosas, pues, hemos llegado hasta el día del domingo, pero ya el domingo sí que vamos a poder disfrutar de Samuel Serrano. Isabel María Fernández, ¿haber una feria del Moscatel y una exaltación del Moscatel en verano, eso se… personalmente, ¿piensa Isabel María Fernández que eso debería mantenerse así? Yo creo que… ¿O unificarse de alguna manera? En principio creo que concilia bien. ¿Hacerse la exaltación, como en algún momento se ha comentado, dentro de la feria? Dentro de la feria, bueno, yo creo que a todo eso se le puede dar una pensada. En un principio, bueno, hemos hecho la primera feria del Moscatel, que era, digamos, una cuestión casi empírica, a ver cómo salía, y cosa que, bueno, tenemos que decir que salió bastante bien. Tenemos que darle vuelta, porque el sitio quizás no sea el más adecuado, si queremos que la feria siga creciendo y siga cogiendo, bueno, se siga asentando. Y yo creo que en el tiempo, pues, según vaya funcionando una cosa y otra, podemos ver si hay que meter la exaltación dentro de la feria o hacer dos actos independientes, como vamos a hacer este año. Yo creo que, bueno, no está de más… Mantenerlo como referente del verano. Claro, no está de más, quizás, pues, seguir dándole vueltas a esto y ver qué es lo que es más adecuado. Bueno, no me dice nada definitivo. Porque no está decidido, ¿sabes? Entonces, para la próxima, para el futuro, pues sí que se puede, como te digo, se puede darle una pensada. Ahora, en un principio, no está decidido. Hemos celebrado la feria del Moscatel y vamos a celebrar este fin de semana la exaltación al Moscatel. Bueno, delegada, la gente que participe, que lo disfrute, estos actos y que aprovechen y prueben el Moscatel de Chipiona, quienes estén por aquí no lo hayan hecho hasta ahora. Pues sí, y, hombre, también quería hacer aquí una referencia… De calor, pues, alguien dirá que es un sacrilegio, pero a lo mejor un cubito de hielo… Un poco está mal, ¿no? Si lo encuentran, que estamos de cubito fatal, estamos fatal, pues también puede ser una solución. No, que no quería terminar esta entrevista, hombre, sin hacer una referencia a la Hermandad del Cautivo, que en este caso, pues, colabora con este evento, poniendo un servicio de barra que, tú sabes, verano hace calor… En el del viernes. En el del viernes. Y es verano, hace calor y, bueno, pues, siempre se apetece un refresquito y, a lo mejor, bueno, algún montadito o algo en la hora del intermedio, ¿no? Y es una… Bueno, pues, un servicio más que se va a dar en este evento. Tengo que decir también, que quizás creo que no lo hemos comentado, que la actuación de Samuel Serrano sí que viene a Plaza Andalucía. Sí, sí. O sea, hacemos el pregón y la actuación de Martínez Ares en el patio del colegio Aparcero, pero luego en Plaza Andalucía hacemos el concierto de Samuel Serrano, que espero que también haya muchísima gente que pueda disfrutar de este evento. Las dos jornadas son gratuitas, así que aprovechen y disfruten ustedes de ello. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre.